La vida por la misión Sierra Ecuatoriana, 1904 Thomas Davis Ahora, justamente ahora es el momento de trabajar aquí. Eran valientes, decididos y osados, pacientes, consagrados e invencibles. No, no vinieron por las riquezas. Fue el amor por los perdidos que los trajo a tierras extranjeras y difíciles. Ambato, Ecuador, 16 de julio de 1907 Y aquí, ellos sacrificaron sus vidas. Sí, no basta bautizar. No basta ser solo miembro de iglesia. Tenemos que ser discípulos. Estoy triste de verdad, porque la muerte me ha quitado a mi amada esposa. Se ha ido mi compañera de lucha. Thomas Davis amaba el colportaje y la misión de la iglesia más que la vida misma. Llegó de Estados Unidos con 38 años. Casi no hablaba el español. No tenía sueldo. Su sostén lo ganaba con la venta de las publicaciones. Pero quiero quedarme todavía en el Ecuador para ver los comienzos de la obra aquí. Sí, la página impresa fue la cuña de entrada del adventismo en el Ecuador. Me costó mucho superar esta dura prueba. Estaba solo. Mis niñas no podían ver el funeral. Ese día, fui sepulturero, deudo y también pastor oficiante. Era incansable con la página impresa. Dicen que en promedio caminaba unos 30 kilómetros al día. Pero, a pesar de estos esfuerzos, en el comienzo, el avance de la obra fue lento. La primera persona fue bautizada solo en 1907. Y la primera iglesia organizada en Quito en 1911, con apenas 8 miembros. Es decir, que en promedio se ganaba una persona por año. A finales de 1944, 40 años después de que Thomas Davis llegara al Ecuador, la iglesia contaba solo con 170 miembros. Tres iglesias, cinco pastores y seis colportores. Eran tiempos difíciles. Realmente difíciles. Sí, fue solo a partir de 1993, hace 20 años. Justo el año en que se dividió la misión ecuatoriana en dos campos. Cuando en realidad comienza un crecimiento explosivo de la iglesia. Guayaquil, Ecuador, 20 de abril del 2013. Esperanza para las grandes ciudades. Los pioneros fueron una raza fuerte. Ellos lucharon con urgencia para que el mensaje de los tres ángeles llegue a todo el mundo. Sí, ellos soñaron con grandes movimientos. Y han experimentado la victoria en Cristo el día de hoy. Y debido a ti, Dios va a hacer algo especial para este país. Y debido a ti, por lo que tú has hecho, Dios va a bendecir este país. En estos dos últimos años, hemos impactado las dos ciudades más grandes de nuestro país. Dejando literalmente un libro en cada casa de estas dos ciudades. Esto representa el 40% de la población ecuatoriana con la verdad presente. Hola amigos, muy buenos días. Somos miembros de la iglesia adventista. Y hoy estamos en una campaña a favor de la lectura y la esperanza. Mis hijas van a pasar por cada uno de sus asientos a obsequiarles un libro. Así que espero, por favor, los puedan recibir. Vayan de atrás para adelante. Sí, papi. Realmente el ciclo de discipulado es el mejor método que la iglesia ha adoptado para el crecimiento y la disminución de la apostasía. Jamás deberíamos dejarlo. Distribuimos mil libros en esta zona, de los cuales obtuvimos 200 interesados en el estudio de la Biblia, de los cuales se bautizaron 20 personas como fruto de la clase bíblica del ciclo de discipulado. Definitivamente la apostasía ha disminuido. De las 20 personas que se bautizaron en la fase 1, 16 están en la fase 3, de las cuales el 80% asistan a un grupo pequeño. ¡Qué rico! También antes era maestra de escuela sabática. Ahora soy maestra de la fase 2. Y la verdad que ahora me siento mucho más útil que antes. Es como criar bebés espirituales. Verles madurar me llena de satisfacción y gratitud a Dios. Ellos están creciendo espiritualmente. Ellos se dan cuenta de que la doctrina adventista es 100% bíblica. Y eso les da seguridad de que están en el sitio correcto. En los próximos cuatro años de esta nueva iglesia, nuestra meta es sacar dos nuevas iglesias. Realmente ese es el objetivo del ciclo de discipulado. Recordemos, Dios nos llama a multiplicar su iglesia. No solo a mantenerla. Sí, solo los discípulos permanecen y trabajan en la iglesia. Ojalá que todas las iglesias estén aplicando fielmente el ciclo de discipulado, porque ese es el método de Jesús. Las personas te engañan y te confunden y cambian los versículos a su manera. Yo quería encontrar la iglesia verdadera y le pedí a Dios una señal. Señor, ¿acaso esta es tu señal? El libro me llamó tanto la atención que lo leí hasta el final. ¡Qué bendición! Estaba todo, toda la historia de la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con impresionantes detalles. Cada capítulo era más interesante que el otro. Hasta que decidí buscar la iglesia adventista en esta dirección. Subí con temor las gradas, pero al ser maravillosamente recibida, el temor se fue. Me saludaron como que me conocían siempre. Sentí amor sinceridad. Disculpe, ¿quién la trajo? El libro, la gran esperanza. Desde ese día nunca más dejé la iglesia. Como ministro del Evangelio, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Angélica. Fue la primera persona bautizada por el libro, la gran esperanza. Thomas Davis, ya en Argentina, víctima de una grave hemorragia intestinal. Pese a todos los esfuerzos para salvar su vida, murió. En el Sanatorio Adventista del Plata, el 26 de noviembre de 1911, a sus tempranos 45 años. El pastor Westphal, entonces presidente de la Unión Sudamericana, decía en la ceremonia de entierro, El hermano Davis, es el primer misionero adventista enviado a Sudamérica, que ha perdido la vida en el campo de labor. Sí, él encendió la luz de la verdad en nuestro país. Su tumba hoy, marca nuestro camino. Siguiendo la senda de nuestros pioneros, seguiremos conquistando más almas para Cristo. Pronto al río llegaremos nuestra peregrinación, Meditando en los acentos de la escénica nación. ¡O sí nos congregaremos! ¡Que la viveremos Arrella! ¡Hitoria! 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 ¡Gracias!